Hola, hola, ¿qué tal queridísimos amigos suscriptores de Convocatorias México? Bienvenidos sean a un video más, les doy la cordial bienvenida nuevamente a nuestra plataforma Becas News, donde ustedes pueden encontrar programas e información de distintas becas de todos los niveles educativos. En cada video que les hemos compartido, que de hecho ya tenemos en nuestro canal Convocatorias México, no olviden suscribirse, les brindamos la información a detalle y paso a paso, que vienen siendo los beneficios, los requisitos, el monto a recibir, y en algunos videos les brindamos los pasos de cómo poder registrarse. En algunos videos no les brindamos los pasos de cómo postularse o cómo registrarse para optar a las becas, porque ustedes tienen que hacerlo personalmente en su instituto académico donde estén cursando. Queridos amigos, en este video voy a compartirles la información de becas SEC. Las becas SEC se derivan a través del funcionamiento de la Secretaría de Educación y Cultura y del Instituto de Becas, ambas del Estado de Sonora, con la finalidad de poder motivar e incentivar a los jóvenes estudiantes pertenecientes al Estado para continuar con sus estudios. Estas becas se encuentran dirigidas a los jóvenes estudiantes ofreciendo distintos programas que abarcan todos los niveles de educación. Las becas SEC en esta ocasión oferta un programa de becas destinado a estudiantes pertenecientes a escuelas públicas y privadas en los niveles media superior y superior. Los tipos de becas y programas son las becas SEC Sonora. Estas becas funcionan a través de instituciones que permitirán el reencompensar a aquellos jóvenes que se destacan a nivel académico, manteniendo un récord impecable y merece el apoyo para continuar con sus estudios buscando esas alternativas de apoyo o ayuda económica. Estas becas desarrollan una cantidad de programas que permitirá a los estudiantes escoger en el área que se deseen, siempre y cuando cumplan con los requisitos que ésta requiera. Entre estos programas tenemos las becas SEC Descuento para Escuelas Particulares en el nivel superior y media superior. Esta beca estará dirigida a estudiantes que estén cursando el nivel medio superior, el superior y la formación para obtener empleo, y el medio superior terminal y deben estar inscritos en una escuela del Estado. La beca de crédito para escuela particular. Esta beca está dirigida a aquellos estudiantes que estén ingresando a cursar estudios en un programa de nivel superior en una institución privada perteneciente al Estado. Bécalos Sonora. Esta beca en particular solo va dirigida a estudiantes que tengan un récord académico sobresaliente, estén inscritos en una institución pública, cursando una carrera en el nivel de media superior, que demuestre la necesidad de recibir apoyo económico para continuar sus estudios. Becas Programas Internacionales. Estas becas van dirigidas a los jóvenes estudiantes que deseen cursar una carrera profesional en el extranjero, premiando su esfuerzo y su excelencia. La beca de talento sonora en el mundo estudios de nivel superior en China. Esta beca es para cursar estudios superiores en el extranjero, China, y cuenta con dos modalidades cuyos beneficios son distintos en cada una de ellas. La beca del estudio de nivel superior. Esta beca solo será para estudiantes del Estado que estén interesados en hacer estudios superiores en licenciatura en la Universidad Western New Mexico. Distintos beneficios que pueden ofrecer las becas SEC. A través de sus programas de estudio. Estas becas ofrecerán beneficios que serían el apoyo que los jóvenes necesitan para cumplir sus sueños de continuar una formación profesional. Cabe destacar que los beneficios varían según la beca por la que haya optado el estudiante. Aquí se te ofrece la información detallada con respecto a cada programa. A continuación, se te mencionarán los beneficios otorgados por los programas de becas, los cuales van dirigidos a los estudiantes que cursan un nivel de educación media superior y superior. Las becas SEC Sonora. Estas becas ofrecen en primer lugar apoyar económicamente a aquellos estudiantes que tienen escasos recursos y poseen un excelente índice académico en los estudios que cursan. Asimismo, ofrecen beca de alto nivel otorgando becas de estudio para ser cursadas en otros países. Asimismo, estas becas se dividen en dos programas, los cuales ofrecen subdivisiones, dentro del mismo las cuales generan diversos beneficios. El primer programa es el siguiente, programas de becas SEC Sonora. La beca SEC, descuento para escuelas particulares en el nivel superior y media superior. Estas becas, el beneficio de la cobertura de pago de colegiaturas durante el año escolar cursante, ofreciendo un descuento en el pago hasta un 50%. La beca crédito para escuela particular. Esta beca ofrece dos tipos de beneficio. A los estudiantes que hayan optado por ella, estos beneficios son los siguientes. La beca crédito 100%. Esta beca tiene una cobertura en dos partes, la cual se divide que el 60% de esta beca es destinada para cancelar el pago de inscripción y colegiatura. El otro 40% se otorga como crédito del pago de la inscripción y la colegiatura del estudiante. La beca 100%, esta beca ofrece el beneficio del pago tanto de la inscripción como de la colegiatura, la cual tiene una amplia cobertura de un 100% de su totalidad. Becalos Sonora. Esta beca ofrece al estudiante un apoyo económico, el cual será otorgado de manera mensual, lo que quiere decir que será recibido por 12 meses consecutivos. El monto a recibir dependerá del nivel que curse el estudiante y se divide de la siguiente manera. Primer monto 550, segundo monto 600 pesos y tercer monto 650 pesos. El programa de becas internacionales. La beca Talentos en el Mundo, estudios de nivel superior en China. Esta beca ofrece los beneficios que consisten en una beca para gastos con un monto que cubre el 50% de los gastos adicionales. A este ofrece un crédito para cubrir la otra mitad del costo de los rubros arriba mencionados. Además de alimentación, servicios y otros gastos, otorgando un monto de 139 mil 565 pesos aproximadamente. Siguiente es gastos de traslado, el visado, pagos de residencia, pagos de colegiatura, pagos de alojamiento, seguros de gastos médicos, alimentación u otros gastos necesarios. Otros beneficios que ofrece además de estos beneficios expuestos anteriormente te ofrece el poder cursar una licenciatura o maestría en este país y presentando la beca en dos beneficios diferentes como lo es una beca con una duración de aproximadamente 4 años para cursar una licenciatura solo que esta no incluye cobertura de gastos extras que no sean educativos. La beca para maestrías es una beca de 2.5 años de duración a 3 años aproximadamente la cual es una beca completa para que cubre toda la estadía durante los estudios. La beca para estudios de nivel superior, esta beca ofrece beneficios para los estudiantes del nivel superior los cuales son divididos en dos tipos de beneficios diferentes, entre ellos tenemos los siguientes. La beca está dirigida con la intencionalidad de cubrir pagos de colegiatura por un tiempo de 8 semestres y otorgando un crédito del 15% aproximadamente. La beca de pagos de colegiatura por un tiempo de 7 semestres la cual podría tener crédito académico o no tenerlos. ¿Cuáles serían los requisitos que piden para optar por una beca SEC? Ser del Estado de Sonora en lo principal, tener nacionalidad mexicana o carta de residencia de por lo menos dos años, tener entre 16 y 25 años de edad para optar por alguna de las becas, estar inscritos en alguna escuela del Estado, ya sea pública o privada, en alguno de los niveles educativos nombrados anteriormente para el caso que aplique, tener un promedio entre 8 y 8.5, presentar constancia de ingresos familiares para el caso que aplique, no tener ningún tipo de sanción en la institución, tener al día un aval para el crédito en el caso que lo amerite, tener el título al alcance para poder estudiar la maestría en el caso que aplique. ¿Qué deberías hacer para solicitar una beca SEC? Las becas ofertadas por el programa SEC, estas vendrían dirigidas a través de una sola institución, entonces dicho proceso sería el mismo para cada una de las opciones que tiene, lo único que variará son los requisitos, ya que cada uno son diferentes dependiendo del programa y la beca. Realizar el previo y registro y solicitud por medio del portal web del instituto, realizar un documento en PDF que tenga todos los documentos solicitados escaneados para luego consignarlos. ¿Cómo se pagan las becas SEC? Las becas y programas presentados tienen diversas maneras de hacer sus pagos o cancelaciones, esto dependerá del tipo de beca o convocatoria por la que haya optado el estudiante, de igual manera de resultar ser un becario, se le hará un respectivo llamado y se le daría de manera personal la explicación de los pagos. En algunos casos las becas son canceladas por medio de un depósito o becario de manera directa al beneficiario, en otros casos sin descuento o pago de matrícula, inscripciones o colegiaturas, se cancela de manera directa con la institución y cuando es para gastos varios se le paga al estudiante directamente. Ahora, ¿cómo saber los resultados de las becas? Los resultados finales se publican de manera pública a través de la página del portal web del instituto, en un plazo de entre una o dos semanas, luego de haber culminado el proceso de recepción de las solicitudes de los aspirantes. En el caso de resultar seleccionado como beneficiario en las becas para escuelas particulares, el becario deberá llevar impreso la constancia de cómo le fue asignada dicha beca y luego deberá entregarla a las oficinas encargadas de su recepción en la escuela correspondiente. Consejos para optar por una beca. Siempre seguir sus redes sociales para mantenerse al tanto de las convocatorias, revisar su portal web para estar informados de las novedades, tener dominio de otros idiomas ya que en algunos casos es un requisito y sería de gran utilidad, tener una sobresaliente historial académico ya que es el principal requisito en todas las becas y realizar paso a paso lo que indique la convocatoria por la que decidieras optar. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video, sé que el video fue un poco largo, pero mi prioridad es brindarles la información muy a detalle, siendo muy claro y muy específico para todos ustedes. No olviden dejar manita arriba y no olvides suscribirte al canal, al igual si no es mucha la molestia, te comento que puedes recomendar nuestro canal, ya que en nuestro canal puedes encontrar información de distintos programas de becas, de todos los niveles educativos, al igual que también videos compartidos de información sobre empleos de distintas empresas. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.